¡Al sorteo Loto! ¡Loto! Muy buenas tardes queridos jugadores. Bienvenidos a un sorteo más el día de hoy, lunes 26 de febrero del año 2024. El reloj marca las 13 en punto de la tarde y nuevamente te llevo la alegría, la diversión y la suerte de nuestros juegos hasta tu hogar. Pero en esta ocasión le quiero dar la bienvenida a nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros sorteos y siempre nos acompañan en la diversión. Llegó el momento de conocer esos tres dígitos ganadores para jugar tres. Se viene tu primer dígito y este es el cero. Segundo dígito, atentos, este es el nueve. Tercer y decisivo dígito ganador, este es el dos. Número favorecido para jugar tres es el cero, noventa y dos. Llegó el momento de conocer esos dos números favorecidos en premiados. Esperando que tengas la guía Catracha en mano, querido Ecuador, porque se viene tu primer número ganador y su primer dígito es... Atentos, este es el dos. Dos, segundo dígito, este es el cero. Primer número ganador es el veinte con su catrachada indio. Segundo número favorecido, tu primer dígito, uno. Segundo dígito, suerte, porque este es el dos. Segundo número ganador es el doce con su catrachada negro. Con gusto, repito, tus dos números favorecidos son... Posición uno, veinte. Posición dos, doce. Continuamos pegando y ganando con pega tres. Tus tres números favorecidos se vienen en esta maravillosa tarde. Atentos, porque tu primer número ganador es suerte. Este es el diez. Segundo número favorecido, noventa y uno. Tercer y decisivo número ganador, sesenta y cinco. Con gusto, repito, tus tres números ganadores son... Diez, noventa y uno y sesenta y cinco. Esperando que cada uno de tus sueños se haga realidad, vamos a iniciar incorporando nuestras esferas de diaria al juego. Y deseándote muchísima suerte. Pero antes te comento, ya compraste tu boleto en cualquier punto de venta, loto, centro o kiosco a nivel nacional. Recuerda que por comprar tu boleto a partir de cincuenta y cinco lempiras en adelante, estarás participando para ganarte becas de loto. Por cincuenta y cinco lempiras en adelante, podrá ganarte una beca para vos o uno de tus familiares. Así que ve a cualquier punto de venta, loto, centro o kiosco a nivel nacional. Te deseo suerte porque se viene tu primer dígito para diaria y este es el dos, segundo dígito. Atentos, porque este es el cero. Número favorecido para diaria es el 20 con su símbolo de sueños, espejo. Pero si quieres multiplicar tu jugada de diaria, acompáñame porque la esfera ganadora de MultiX es... Suerte. Dos X. Recuerda, tu premio se multiplica por dos en diaria, pero si sos jugador para más uno, te deseo suerte. El número favorecido es... Este es el cinco. Número favorecido para diaria es el 20 con su símbolo de sueños, espejo. Para MultiX, dos X y para más uno, 20 más cinco. Felicidades. Me despido deseándoles una linda tarde a todos nuestros jugadores que han sintonizado nuestro sorteo. Te esperamos en el sorteo de las nueve en punto de la noche. Loto, te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo.